Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez y soy psicólogo. Bienvenido a este video donde vamos a ver tres excelentes actividades para activar la mente de las personas adultas mayores. Esta es una serie de 100 actividades de estimulación cognitiva que vienen a trabajar el mismo tema. Un taller de memoria, un lugar, un espacio para estimular los procesos mentales de las personas adultas mayores, ya sea de manera individual o en grupo. Quédate hasta el final y vas a obtener tres nuevas actividades sobre este mismo tema. Vamos a verlas. Antes de comenzar, pues bienvenido. Hace ya algún tiempo que no había subido video en este canal. Esto es a que he tenido algunos problemas de tiempo, de espacio. Como tú puedes ver, si ya eres uno de mis seguidores, este es un espacio diferente al que había grabado normalmente, pero bueno, yo estaré tratando de subir videos nuevamente cada semana. Para eso, es muy importante contar con tu apoyo. ¿Cómo puedes apoyarme? Bueno, pues vamos a poner una meta de 300 likes para este video. Cuando este video llegue a los 300 likes, yo subiré el siguiente video de la misma serie para que tú sigas trabajando la mente con las personas adultas mayores a tu alrededor. Actividad número 34, estimaciones de tiempo. Para realizar esta actividad necesitamos un cronómetro y también requerimos cualquier tipo de equipo que pueda reproducir un audio. Con esta actividad vamos a ejercitar las funciones ejecutivas y también la memoria prospectiva, que es la memoria del futuro. Consiste en pedirle a la persona que trate de estimar el tiempo durante el cual reproducimos una canción que sea relevante para ella. Vamos a verla. Las instrucciones para realizar esta actividad son las siguientes. Seleccionar una canción que sea de interés o relevante para el participante. Luego se debe reproducir la canción durante un tiempo determinado, medido con el cronómetro, y pedirle al participante que diga cuánto tiempo se reprodujo el audio aproximadamente. Decir, ahora voy a poner una canción, luego deberá decirme cuánto tiempo la escuchó. Luego reproducir el audio y tomar el tiempo. Detenerla después de unos instantes. Es más difícil mientras más tiempo se deje reproducir el audio. Si se desea que esta actividad sea en grupo, puede hacerse una competencia de quién da la estimación más precisa sin exceder el tiempo. Actividad número 35. Palabras seriadas. Para realizar esta actividad solo necesitamos un plumón y un pizarrón para explicarle al participante en qué consiste la actividad. Con ella vamos a trabajar la fluidez verbal, la memoria episodica verbal y también la atención sostenida. Consiste en pedirle al participante que diga y recuerde algunas palabras que van a cumplir ciertas restricciones como te explico a continuación. El ejercicio comenzará pidiéndole al participante que diga una palabra que inicie con una letra específica. Puede ser cualquier letra, por ejemplo, decir. Ahora se trata de que diga una palabra que inicie con la letra A. Después, el participante deberá decir una palabra que inicie con la última letra de la palabra que ya dijo. Por ejemplo, con la letra A dijo árbol. Entonces debe decir una que inicie con la letra L. Por ejemplo, langosta. El participante no puede anotar las palabras. Ahora decir. Diga una palabra que inicie con la última letra de la palabra que ya dijo. Debe repetirse este ejercicio hasta que el participante haya dicho cinco palabras siguiendo esta instrucción. Posterior se realizará un ejercicio de interferencia como restar de tres en tres a partir de 40 durante 20 segundos. Finalmente se le pide al participante que recupere las cinco palabras que dijo durante el ejercicio. Antes de ver la actividad número 36, te invito a que revises en los enlaces de aquí abajo la liga para que veas las otras 30 actividades que ya hemos realizado para trabajar la mente de los adultos mayores. Como tú puedes ver, este canal ha cambiado de nombre. Ahora lo he bautizado Mente Activa en favor de que aquí se reúnan únicamente actividades para trabajar el cerebro y seguir ejercitando la mente de las personas adultas mayores. Si tú tienes alguna duda sobre estos ejercicios u otros o qué beneficios se pueden obtener, por favor regálame un comentario. Déjame tus dudas en la parte de aquí abajo para que podamos tener una conversación sobre esto y que yo sepa qué es lo que estás buscando de este canal para seguir subiendo contenido. Ahora sí, vamos a ver la actividad número 36. Se llama Palabras en Orden y consiste en pedirle al participante que ordene alfabéticamente algunas palabras que él mismo irá autogenerando. Normalmente, las palabras o las listas de palabras autogeneradas, es decir, que la misma persona expresa, pueden recordarse mucho mejor que las palabras que uno le pide al participante que recuerde o que repita arbitrariamente. ¿Esto por qué? Porque pueden resultar palabras que sean más motivantes y relevantes para la vida de la persona. Por ejemplo, en una lista del súper o nombres de los nietos, cosas de este estilo, siempre van a favorecerse su recuerdo debido a que la persona está más motivada para hacer el ejercicio. Trata de meter algunas de estas variantes durante las actividades y vamos a ver esta. El terapeuta debe elegir un campo semántico como animales, ciudades, objetos de oficina, etc. Después le pedirá al participante que nombre tres palabras que correspondan a ese campo semántico diciendo Ahora se trata de que me diga tres animales. El ejercicio requiere que las palabras no se anoten y no se encuentren a la vista, solo se pueden anotar a manera de ejemplo en un inicio. Ahora el participante debe repetir las palabras que acaba de decir, pero esta vez ordenándolas por orden alfabético. Por ejemplo, si dijo tigre, caballo, abeja, entonces deberá repetirlas de la siguiente forma abeja, caballo, tigre. Decir. Ahora repita las palabras que acaba de decir, pero en orden alfabético. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor regálame un like y recuerda que tenemos una meta de 300 me gusta para que yo suba el nuevo video de esta misma serie. Además, te invito a que me sigas en mi Instagram que te dejo aquí abajo en la descripción del video donde puedes ver cómo realizamos algunas de estas actividades de estimulación cognitiva y otras en mi grupo de trabajo y yo. Muchas gracias. Recuerda que también puedes buscar el manual de actividades de estimulación cognitiva que dejo en Amazon. Te dejo igualmente el link aquí abajo en la descripción. Ahí tengo un manual con 30 actividades de estimulación cognitiva que son las que hemos visto previamente. No dejes de visitarme en mi Patreon donde desde un dólar tú puedes apoyar a que estos videos continúen y tengan la máxima difusión para que lleguen a más adultos mayores que necesitan estar trabajando la mente. Gracias y nos vemos la próxima.